lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto medio es decir el entrecejo y eso lo vamos a encontrar estirando la piel en dos puntos y pasando por el puente de la nariz y no guiándonos por la punta posicionamos nuestro compás aureo punto 1 y 2 de esclera a esclera y no de lagrimal a lagrimal le agregamos la herramienta auxiliar y la vamos a ubicar en el entrecejos 1 y 2 nos indicará el punto de inicio con tu dedo meñique toca la cavidad orbital superior donde el dedo se encuentre con el hueso aquí encontraremos el punto 4 con herramienta adicional creamos una diagonal desde el arco de cupido de los labios la esquina de la nariz y la comisura del ojo abierto marcaremos el punto 3 que será el final de la cola las tres partes del compás las ubicamos apoyadas en la piel simultáneamente y en la parte del centro marcar el punto 2 repetimos el mismo procedimiento en la otra ceja giramos nuestro compás y posicionamos el 3 en el 4 y el 2 nos indicará el punto 5 repetimos el mismo procedimiento en la otra ceja unimos las tres puntas del compás y posicionamos 1 en 2 3 en 3 y el 2 nos indicará el punto 6 repetimos mismo procedimiento en la otra ceja iniciaremos conectando el punto 4 al punto 5 con una línea ligeramente curva conectaremos del 5 al 6 con una línea ligeramente curva sin crear un arco debajo del punto 2 conectamos del 6 al 3 con una línea ligeramente curva al unir los puntos 2 y 3 hacemos una pequeña curva simulando el hueso de la cliente con un palito naranjo con algodón humedecido en agua limpiaremos las imperfecciones que hayan quedado de nuestro diseño en un palito naranja con algodón humedecido en agua limpiaremos las imperfecciones que hayan quedado de nuestro diseño por último sentaremos a nuestra cliente para verificar que la altura y grosor de ambas cejas coincidan al 100% y así se debería ver nuestro diseño una vez finalizado recuerden unir los puntos de acuerdo a las reglas de conexión y balance si te gustó dale like y comparte